Usted, ya sé que ha dicho que prefiere esperar a que se conozcan los resultados definitivos y que salgan las actas, el pronunciamiento que ha dicho, pero yo quisiera poner encima de la mesa la denuncia que usted hizo en 2006 de un fraude electoral ante Fox, que acabó siendo el presidente en el periodo 2006-2012. Ahora la oposición venezolana denuncia un fraude en manos de Maduro que le podría llevar a revalidar su presidencia. ¿Cree que se podría estar dando el fraude que usted vivió o que denuncia que vivió en Venezuela? No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Para empezar, oficialmente se habló de que había obtenido Calderón y el PAN una ventaja del 0.5. Creo que doscientos mil votos, doscientos cuarenta mil. Entonces pedimos que se contaran los votos y se negaron. Y además dimos a conocer muchas pruebas de fraude en Guadalupe, en Nuevo León, en una casilla, en donde estaban inscritos en ese entonces, creo que cuatrocientos ciudadanos, el PAN, Felipe Calderón obtuvo 600 votos y eran cuatrocientos ciudadanos. En otra casilla, igual en San Luis Potosí, en la Huasteca, lo mismo. Y no quisieron contar los votos. Y también ningún país extranjero, ningún gobierno extranjero pidió transparencia. Los corresponsales en ese entonces, ahora ya no, todos a favor del fraude, los pseudo-intelectuales mexicanos, todos a favor del fraude, los abajo firmantes, los mismos Aguilar Camín, Krause, Castañeda, los mismos dieron a conocer en un manifiesto de que no había habido fraude, de que las elecciones habían sido libres y limpias. Luego que tuvimos encima una guerra sucia, trajeron a publicistas, un publicista famoso que todavía debe de andar por ahí, Morris, que fue el que acuñó la frase de López Obrador, un peligro para México. Y también Solá, de España, que también debe andar por ahí, haciendo lo mismo. Pero un gran fraude. Entonces, nosotros en el caso de Venezuela lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia. Y una cosa que es muy importante, que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales y que no haya violencia, que no haya obtenido. Entonces, nosotros no hay acuerdo, si no hay acuerdo, si no están conformes, deben haber instancias judiciales. Hay que acudir a todas las instancias legales, pero no comenzar la confrontación y la violencia, eso no, esperar. Nosotros cuando nos robaron la presidencia la primera vez, convocamos aquí al Chócalo y presentamos escritos, le mandé una carta, ayer la leímos o leímos un fragmento a Felipe Calderón, le dije que si no se contaban los votos iba a quedar la sensación de farsa y de que cuando se hace un fraude, esa mancha no se borra ni con todo el agua de los océanos. Nada más que estaba embelecido, buscando el poder, por el poder. Yo voy a decir en una entrevista, cuando le preguntaron sobre la guerra sucia, de que todo era válido, incluso una frase memorable, el hay gasido como hay gasido. Entonces, ¿qué sucedió? Yo, como no obtuvo legitimidad en las elecciones, como fue impuesto el presidente Espurio, quiso legitimarse declarando la guerra al narcotráfico. Lo primero que hizo cuando entró al gobierno, creo que al mes, fue ponerse un chaleco, una casaca militar que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, y fue allá a la Tierra Caliente, a Patzingán, ahí se aventó un discurso y declaró la guerra al narcotráfico y nos metió en un problema que todavía estamos padeciendo. Además, pone como secretario de Seguridad Pública a García Luna y lo convierte en su hombre fuerte, que mandaba más que otros. Acabo de escribir en su memoria que estaba en ese entonces de presidente en Francia, Sarkozy, de que cuando le toca hablar con Calderón y estaba ahí García Luna, dice Sarkozy que le daba la impresión de que el presidente era García Luna. García Luna, fue cuando vivimos un narcoestado. Entonces, imagínense el daño de un fraude electoral, lo que ocasiona el querer imponer y no respetar la voluntad de los ciudadanos. Vamos a estar nosotros pendientes de todo lo que esté pasando y vamos a pronunciarnos.